Buen día, soy el padre Marcos Cortés Muñiz, vocero de la Arquidiócesis de León. El día de hoy quiero invitarles a toda nuestra Arquidiócesis a unirnos a una celebración que ya es toda una tradición en nuestra ciudad, pero también para la Arquidiócesis y que es este día 12 de enero. Tenemos la visita de los cinditos al santuario de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Las familias se acostumbran, yo también lo comparto desde que era niño así en mi familia, íbamos a venerar a nuestra Madre Santísima, vestidos linditos, los niños, jóvenes, adultos y hasta los ancianos también, pues para poder hacer esta veneración, este reconocimiento de protección, de intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Para esta ocasión, este día 12 de enero, vamos a tener la apertura del santuario a las 5 de la mañana. Ya desde ese momento se podrá ingresar al santuario, a las 8 de la mañana tendremos la Eucaristía y después de ahí, todo el día se estará recibiendo a los peregrinos que van para pedir algún favor a nuestra Madre Santísima. El templo como tal, el santuario se cerrará a las 10 de la noche. Si hay todavía algún grupo de personas que va llegando, bueno, pues también se les permitirá pasar, se les permitirá ingresar, pero es importante que pues cada uno también tome su tiempo y sobre todo se les pide que tomen su distancia, que lleven su cubrebocas y cada uno lleve su gel de manera personal. También habrá en el santuario, pero lógicamente pues es una celebración que ha convocado muchísima gente y por eso también se les pide que lleven su gel. Les invitamos, les esperamos ahí este próximo 12 de enero a venerar a nuestra Madre Santísima de Guadalupe y todos nos cuidemos y sobre todo que sigamos acudiendo a ella porque es nuestra Madre, porque también protege, ilumina y guía el caminar de nuestra Iglesia, sobre todo por su intercesión maternal. Aprovecho también para invitarlos en la parroquia Purísima Concepción del Cuesillo, también tenemos ya esta tradición. El padre Leonardo Lona que en paz descanse, él también quiso aperturar ese día como una tradición que ya se tenía en la diócesis para que la gente se acerque, también a Nuestra Señora de Guadalupe, quienes les quede más cerca la parroquia de la Purísima del Cuesillo. También les invitamos a que se acerquen y lleven a sus niños, ustedes mismos como adultos vayan vestidos linditos y así puedan también dar gracias a Nuestra Madre Santísima. Ahí tendremos en la parroquia la misa de 8 de la mañana y de 12 del mediodía y entre estas celebraciones podrán ingresar en cualquier hora hasta las 10 de la noche. Les esperamos.